¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a ¡Muy buenas tardes! 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 y ahí estuvimos mi hijo también él de hecho tuvo una parte también importante en el desarrollo de la cerradura y de ahí ya empezamos a manejar toda esa parte de sistemas de seguridad entonces viene más que nada de este proceso de bueno estabas en lo de las empresas pasaste ya a incluirlo un poquito más en el ámbito de lo que el oficio que te había enseñado tu papá y lo combinaste obviamente con esta tecnología entonces bueno en ese lado ya lo tenemos ya lo conocemos ahora si me gustaría que nos platicaras mi querido mi querido Arturo perdóname me quedé en el stand by disculpame como fue este proceso porque sin duda el día que tu te enteras o como iniciaste yo creo que para mucha gente y porque yo lo he vivido y como médico se los digo para mucha gente se derrumba o sea tú le dices la palabra cáncer y causa un caos miedo terror dicen ya sabes que mi vida ya no vale nada así literal como canción la vida no vale nada y entonces se tiran al drama en lugar de accionar entran en este lado de ya no puedo hacer nada soy una víctima que ahora que voy a hacer y mi familia y mis hijos ¿cuántos años tenías cuando te diagnosticaron? tenía 57 57 años y este pues yo pensaba que era otra cosa pensaba que era algo así como hemorroides porque tenía este hemorragia ok entonces este pues ya cuando fue incrementándose esta parte se fueron dando otro tipo de síntomas ya pensé que no era precisamente eso y si efectivamente perdón anteriormente tú habías tenido algún síntoma que hayas hayas notado raro algo en tu cuerpo algo que que manifestara que estaba viviendo tu cuerpo un proceso fui perdiendo de peso ok fui perdiendo de peso ¿cuánto fue antes? como cuatro años antes ok cuatro años antes empecé a perder peso empecé a perder este vitalidad muy bien me cansaba ya más rápido entonces este fueron síntomas pero fueron fueron muy lentos ajá ya el proceso seis meses antes de esto el proceso se aceleró ok se aceleró al grado de que pues como te comentaba ya cuando poco antes de la operación ya estaba muy crítico el asunto sin embargo yo entré caminando al hospital así como estoy ahorita entré caminando normal y salí igual claro caminando despacito pero normal normal y a trabajar excelente mi querido Arturo pues bueno vamos a escuchar una capsulita que les preparé porque para entender un poquito más este padecimiento y sobre todo ya que nos anunciaste que ya nos dijiste más o menos los síntomas como iniciaste si bien el cáncer de colon a lo mejor no es tan sonado o es tan platicado como el cáncer de mama por ejemplo que bueno en octubre lo vemos por todos lados y todo México y el mundo se pinta de rosa pues también el cáncer de colon tiene un impacto importante en la población no solamente en el mundo sino aquí en México son muchos de los pacientes que lo presentan desgraciadamente otros no pueden venir a platicárnoslo así como Arturo viene aquí a compartirnos su experiencia pero también hay muchos que son éxito y esto se debe también al gran esfuerzo de médicos de enfermeras de otras tecnologías y otras medicina alternativa también que por supuesto hoy en día tiene un gran auge y es más aceptada que en tiempos anteriores pero lo más importante señores es la actitud la actitud que ha tomado Arturo ante la vida ante la circunstancia y como él decía yo desde el primer día no me devasté yo dije pues echarle ganas lo que venga y a trabajarle porque así debe ser no queda de otra definitivo ya estamos pues vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos con más aquí en Ayudando a mi médico el cáncer de colon es una neoplasia frecuente y un problema de salud de gran magnitud debido a su morbilidad y mortalidad además de tener una alta tasa de recurrencia los factores de riesgo relacionados con esta neoplasia son factores hereditarios ambientales genéticos enfermedades preexistentes como pólipos edad dietas ricas en grasas y bajas en fibra es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo y causa más de 600 mil muertes al año con una frecuencia mayor en el sexo masculino su forma de presentación varía en función del lugar del tumor pero puede aparecer como hemorragia obstrucción cambios en la defecación y dolor abdominal que se presentan regularmente en fases tardías solo el 37% de los casos se diagnostica tempranamente así que para un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado acude con tu médico de confianza pues ahí están los datos relevantes de cáncer de colon que sin duda ya nos decía y nos adelantaba un poquito Arturo de cómo él inicia con una pérdida de peso todos los cáncer tienen que ver con pérdida de peso de hecho cuando un paciente a un médico nos refiere perdí peso radical o sea que no fue un kilo en un mes sino fueron varios kilos en un mes o hasta en semanas pues eso es un dato de alarma e inmediatamente iniciamos con protocolo de estudios hemorragia que también nos compartías Arturo pero sin duda esto ya es en etapas más avanzadas entonces a ver platícanos ahora sí desde el inicio tú llegas tú notaste pérdida de peso en cuatro meses Arturo me dijiste ah pues estoy me estoy poniendo más bueno estoy estoy empleando mi dieta está haciendo efecto el ejercicio porque también aquí mi querido Arturo corre y hace ejercicio está haciendo efecto el ejercicio no lo consideraste mucho sino hasta cuatro meses después sí así es porque no nada más es la pérdida de peso y que tienes hemorragia sino que también problemas estomacales hay otro tipo de síntomas empecé a sentir dolor de espalda ok sí tenía dolor de espalda algunos dolores en el estómago dos veces me dieron cólicos muy fuertes muy fuertes dos veces nada más pero te marca te dice agua agua hay aquí de 10 siendo el más intenso fue 11 sí literal entonces tú empiezas a tener estos síntomas después de estos o que aparecen estos síntomas o estos malestares ¿cuánto tiempo tardaste para ir a una consulta médica o con tu médico de confianza? no pues cuando empecé a sentir eso de inmediato ok este me fui al seguro y como te comentaba con una gran suerte porque el primer día que me di de alta en el seguro me dieron la primera consulta al otro día me estaban haciendo el primer análisis ok y de ahí a los siguientes tres meses y me operaron y ya y ya bien sencillo señor miren así así deberían de ser todas las enfermedades exacto la atención claro pero sí tuve mucha suerte o sea el día que tú te diste de alta en el seguro ese día te dieron tu consulta y ahí empezó el protocolo para ver lo que tenías es correcto yo creo que en un hospital particular pero fue una cuestión muy especial bendecido si porque mira cuando me di de alta le pregunté a la señorita oiga para la consulta y me dice tiene que sacar ficha y en fin si ya una serie de así es de normas que tiene exactamente y me dice pero si se espera un ratito igual y lo reciben y me esperé dos horas pero me recibieron ok y al otro día me mandaron a hacer análisis inmediatamente y de ahí en adelante se fueron consecutivos exactamente y por qué acabas de entrar a un trabajo o por qué acabas de activar tu seguro o qué pasó no me dieron de alta el contador me dio de alta pero acabas de ingresar en una empresa o cómo no siempre estuve trabajando pero no estaba dado de alta seguro pero y nunca lo habías ocupado no no lo había ocupado o sea estuve dado de alta y todo pero nunca lo había ocupado allí es una y quiero resaltar eso o sea por qué Bitzel insiste y insiste en sacarle información es porque a veces justo dejamos hasta el último las cosas es correcto o sea de verdad cuando ustedes ya estén o cuenten con un servicio médico inmediatamente vayan y tengan listos sus documentos porque no saben en qué momento lo van a ocupar por eso estoy así como muy insistente pero por qué no lo habías dado de alta porque al final del día así somos los mexicanos sí mañana sí efectivamente dejamos ay ching ya se me pasó no ahora mañana y así se nos puede ir toda una vida sí y de verdad cuando hay una urgencia y se los una amiguita sí le pasó tuvo su bebé nunca había dado de alta ya se fue y se alivió en un hospital particular y a la hora que llega no señora pues es que tuvo que haber hecho esto 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 este el otro y todo fue más complicado y más caótico entonces mejor inmediatamente tú llegas a tu a tu trabajo ahí te piden es más ya muchos documentos e inmediatamente te das de alta en la clínica y obviamente ellos ya te van a referenciar si en algún momento lo necesitas a un hospital de tercer nivel bueno entonces llegas a la consulta y te empiezan a comentar todo este eh qué fue lo primero que te dijo qué fue doctora o doctor una doctora una doctora qué fue lo primero que te dijo la doctora bueno fíjate que fue muy amable para empezar este muy gentil me escuchó muy bien me diagnosticó y detectó que efectivamente iba a necesitar una serie de análisis entonces me mandó a hacer el primer análisis y de ahí en adelante ¿qué fue lo primero que te que te mandaron estudios de sangre de sangre sí de sangre y al siguiente igual fue un análisis de igual de componentes después me mandó a hacer este otro análisis otro análisis y me mandó al hospital ¿recuerdas la fecha en que tú fuiste esa consulta a Prox? debe haber sido en julio a mediados de julio pongámosle 15 de julio 15 de julio de 2015 ah mira nada es 15 de julio del 2015 del 15 de julio del 2015 ¿cuánto tiempo tardó la doctora o el médico que te atendió en darte un diagnóstico que te dijo a ver señor Arturo usted tiene esto y ya es una confirmación como a los 20 días o un mes más o menos me dijeron te vas a oncología ¿qué maravilla? yo dije a oncología bueno pues a oncología me fui a oncología y todavía incrédulo de pensar bueno a lo mejor van a ver si si deberá ser se van a asegurar van a descartar apenas entonces yo llegué así con esa ingenuidad y confianza porque nunca me espanté no lo sentí como algo determinante que te dijeran sabes que ya esto es el fin ya se acabó no no lo vi así y obviamente te mandan a oncología ahí que te comentan que te explican porque yo creo que un punto importante y ahí es donde voy a hacer otro paréntesis es que nosotros como médicos tenemos la obligación de platicarles a ustedes cada uno de los padecimientos a ver señor Arturo usted tiene algo que se llama hemorragia y esto se produce por esta por esta por esta razón también el dolor intestinal puede ser por esto o ya cuando te dan un diagnóstico y sobre todo un diagnóstico que generalmente y que a nivel población causa miedo pues entonces se tiene que explicar señor Arturo usted tiene esta enfermedad puede causar puede provocarse por esto existen estos factores de riesgo que ya escuchamos algunos que pasa tú llegas a cancerología y ahí que te comentan pues mira no fueron muy explícitos ok y los términos que utilizan médicos no son no me los explicaron muy bien es más te voy a ser sincero cuando al final cuando ya me operaron después me dijo la doctora algo que me preocupa aquí es la metástasis y yo dije y que es la metástasis que implica metástasis ah si creo que ya ya me imagino pero no me preocupaba mucho por meterme mucho a ver realmente que que implicaba sino más bien salir de ese tipo de de diagnósticos no de situaciones y fíjate que bueno no sé si me adelante no tú platícanos platícanos Arturo bueno después de de esa parte que ya fue porque si bueno hay mucho tiempo ya después de la operación que te digo en la fase de la operación en el hospital me la pasé muy bien ok me la pasé muy bien porque me atendí divertidísimo oye todos los pacientes espantadísimos todos los pacientes en caos y Arturo el que estaba echando el relajo ahí en medio de la ya te imagino en el quirófano echen un poquito más de anestesia doctor sí bueno curiosamente cuando yo cuando yo este llegué a la a la a la a la cama de a donde ya estás en recuperación ok en recuperación este cuando yo llegué había dos personas ahí cuando yo me fui siguieron ahí estas dos personas ok y y una de ellas estaba estaba mal por un dedito que tenía se le estaba engrenando un dedo un dedo y cuando yo me fui ese día le amputaron la pierna la pierna pero fíjate que la actitud yo ahí la vi muy muy mal este esta persona se quejaba mucho de que sus hijos casi no iban que estaba mal que se sentía mal le echaba pleito al doctor en fin este y a mí al revés no yo me sentía muy agradecido muy contento con la gente porque decía bueno pues qué buena onda esas personas no que están atendiendo te atienden te atienden y y tienen esa esa vocación no de servicio de que pues llegan te atienden y hasta te tratan con cariño a ver corazón hágase para ya tantito le voy a dar le voy a quitar esto no lo vaya a lastimar detalles así que dices qué buena onda de personas no claro eso te llena te satisface te hace sentir agradecido oigan para aquellos que tenían esta mala imagen del IMSS olvídense vayan al IMSS vayan a sus consultas si es que el problema yo creo que a veces tenemos malas experiencias y por eso generalizamos y entonces vamos y atacamos y decimos que todos los médicos son iguales que todas las enfermeras son iguales que son enojones o que no nos atienden o que los administrativos no de verdad que hay gente que que nacimos para servir que ese es es nuestro destino donde estemos vamos a servir y entonces hay que considerarlo y hay que ser súper súper conscientes de que al final del día nos va a tocar como a todos tener mal día y entonces pues ya pues si está enojada no ha comido pues ya relajados pues ya denle una manzanita y ya van a ver que hasta va a cambiar su 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 fácil o su cara entonces a veces nos vamos creando esas malas imágenes pero lo que dices es súper importante y y aunque la actitud es algo que me hubiese gustado tratarlo al final creo que siempre es importante ver las cosas desde diferente punto de de vista no desde el caos no desde el miedo no desde todo esto que que pudiésemos estar sintiendo en ese momento porque sin duda pues si ante una enfermedad pues si te surgen un montón de dudas si claro ya lo decías que si tache para los doctores que no te explicaron a veces el tiempo y no es justificación pero si a veces el tiempo nos juega un papel importantísimo y no podemos estar explicando detalladamente pero también con nosotros como pacientes tenemos la obligación y el derecho de decirles doctor no entiendo nada de lo que me dijo nada me lo podría repetir o utilizar otras palabras me podría explicar esta parte a veces hasta salimos de la consulta y a ver tú no vas a dejar señor se tiene que tomar cinco pastillas de esto tres de estas cuatro de estas media de esta una en la mañana otra en la noche esta no se la vaya a tomar junto con esta porque y ya uno sale pero dice ¿qué me dijo? si 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 es más fíjate te voy a comentar algo que yo creo que fue una de las partes más importantes que me dio la pauta a pensar que definitivamente hay una forma alterna de poder manejar este tipo de situaciones de enfermedades postoperatorias cuando salí del hospital le dieron a mi hermana una hojita con todas las recomendaciones y algunos medicamentos que debía de tomar y se nos olvidó o se quedó no sé dónde la perdieron se fue el caso es que cuando llegamos a la consulta me dice el doctor bueno y se ha tomado todo lo que le mande y dije ¿qué me mandó? doctor ¿me mandó algo? tenía que tomar algo bueno me hicieron algunas recomendaciones en cuanto a alimentación todo eso que sí la seguí pero empecé a tomar algunos medicamentos alternos y ahí viene lo interesante fíjate que es lo que me gustaría que que pudieran escuchar las personas que nos escuchan ¿y qué te parece Arturo? si eso no lo compartes después de este corte claro porque obviamente yo sé que tienes mucho que compartirnos no va a ser la primera vez que nos acompañe seguramente aquí en Ayudando a Mi Médico pero pero vamos a un corte y regresamos con más aquí en Ayudando a Mi Médico acerca de temas importantes para la salud ya sea cómo prevenir cómo tratar que nos acompañe en Ayudando a Mi Médico en Ayudando a Mi Médico en Ayudando a Mi Médico y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que en un momentito nos vamos a ir a escucharlo, pero antes quiero invitarlos a que nos llamen a cabina 5559238573, las redes sociales, teleseguridad, radioseguridad y por supuesto Doctora Seguridad. Me encuentran en Facebook, doctora arroba radioseguridad punto com, también nos pueden escribir, hacer comentarios, venir a platicar su historia, que es lo que más me interesa, que vengan aquí y nos cuenten que nutran este espacio y por supuesto nos ayudan a fortalecer la relación médico-paciente. Igualmente invitarlos a que escuchen nuestros podcast, que ya estamos en Spotify, señores, así que ahí nos pueden escuchar. Y bueno, si no pudieron ahorita estar en todo el programa, pues también lo pueden escuchar en la tardecita, en la nochecita, en el coche, señores, y con muchísimo gusto ahí también vamos a estar compartiendo. Ahora sí nos vamos a ir con este enlace con mi querido doctor Diego Ledesma, hasta el otro lado de la ciudad, escuchamos lo que tiene preparado para nosotros. Hola, muy buenas tardes, soy el doctor Diego Ledesma y vamos a estar hablando en estas cápsulas acerca de temas importantes para la salud, ya sea cómo prevenir, cómo tratar, cómo se crean las enfermedades, y de algunos temas interesantes sobre el cuerpo humano, sobre todo estas cápsulas están guiadas para los pacientes, para que entiendan un poquito más acerca de este de proceso salud-enfermedad. Vamos a hablar con un tema, de empezar con un tema muy importante que es la microbiota. La microbiota ahorita tiene un boom acerca de la generación de enfermedades cuando está disminuida esta microbiota y de la prevención de enfermedades. Pero vamos a hablar sobre todo en esta cápsula de qué se trata esta microbiota, cómo la vamos a obtener y cómo se va a ir modificando, ¿sale? Entonces vamos a empezar acerca de qué es la microbiota. La microbiota comúnmente es conocida como flora normal, pero este término ha quedado un poco atrás. ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente ya la microbiota no solamente son los microorganismos, porque como tal las microbiotas son este conjunto de microorganismos que conviven con el cuerpo humano y que viven en el cuerpo humano durante toda la vida. Tenemos estos microorganismos como lo son bacterias, como lo son hongos que conviven en nuestro cuerpo, pero que además tienen genes que facilitan en este caso el metabolismo de algunos productos. Entonces se estudia también estos genes, este metabolismo, y al conjunto de los microorganismos, genes y metabolismo se le conoce como microbiota. Se encuentran en muchas partes de nuestro cuerpo, como en la piel, en la boca, en el tracto respiratorio, en el tubo digestivo y en el tracto genital. Nos van a prevenir generalmente de infecciones, pero también vamos a saber que modulan el sistema inmunológico. Se dice que en su totalidad tenemos más de mil millones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo humano. Se dice que tenemos alrededor de más de 10 mil especies diferentes de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. De 200 a 1 kilogramo corresponden el peso total de nuestro cuerpo estos microorganismos que viven con nosotros. Por eso siempre digo, no estamos solos, convivimos con más de mil millones de bacterias todos los días. Que nos ayudan y nosotros les ayudamos a ellas. ¿Cómo se van a adquirir? Se adquiere en este caso, desde el embarazo, se empieza a tener contacto con cierto tipo de bacterias, pero en una cantidad muy pequeña. Sobre todo, todo empieza a partir del parto. Ya sea en este caso, por parto vaginal o por cesárea, van a ser los microorganismos que van a empezar a, ahora sí que a traspasarse, de la madre, hacia el producto. En este caso, si es por parto vaginal, son cierto tipo de microorganismos que están en el aparato genital. Y si es por cesárea, el contacto en este caso sería por la piel. Va a ir cambiando, depende de la influencia en este caso del entorno en el que vivimos, de las personas con los que convivimos, de los animales con los que convivimos. ¿Cómo va a ir cambiando nuestra microbiota? Un punto importante también es señalar que la lactancia materna va a favorecer la producción de microorganismos que nos van a ayudar toda la vida. Y es un punto importante para comentar a nuestras pacientes y ustedes como pacientes, fomentar la lactancia materna. Entre muchos tiene otros factores que favorecen al niño. Vamos a saber que esta microbiota va a ir cambiando por ciertos factores ambientales, dietéticos, depende mucho de cómo es nuestra dieta, si somos veganos, si comemos mucha cantidad de proteínas, si combinamos todos estos productos alimenticios, va a ir cambiando nuestra microbiota. Hay ciertos factores genéticos, también en las diferentes partes del mundo, la dieta que se tiene va a hacer que la microbiota sea diferente. Un punto importante que va a disminuir la microbiota y que nos puede llevar a enfermedades es el consumo excesivo de antibióticos. Por eso la importancia sería no automedicarse y solamente consumir antibióticos cuando el médico lo indique. Y como médico, no recetar antibióticos si mi paciente no lo necesita, solo cuando esté seguro de que tiene una infección causada por una bacteria. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? Tiene muchas, les puse un resumen. Son nutricionales, va a favorecer la degradación de ciertos productos alimenticios para que nosotros los podamos absorber. Va a regular el sistema inmunológico para impedir que este sistema inmunológico sea muy agresivo, que a veces unas enfermedades se generan porque el sistema inmunológico está muy activado. Va a modularlo, va a impedir también que se generen ciertos procesos infecciosos. Por ejemplo, si yo uso antibióticos, estos antibióticos pueden barrer con esta barrera, con esta microbiota y favorecer que bacterias malas lleguen a poblar esas zonas en donde está esta microbiota, ya sea en la piel o en el sistema digestivo. Si hay una disminución de esta microbiota, se le conoce como disbiosis y se ha asociado a ciertas enfermedades, como lo son el asma, la diabetes tipo 1, la obesidad y la estatosis hepáticas, entre otras. Otro ejemplo se habla de la influencia de la microbiota en el Alzheimer. En la siguiente entrega vamos a hablar acerca de cómo mantener una microbiota sana. Para que nos mantengamos en contacto, les dejo mis redes sociales. En Facebook estoy como Dr. Diego Ledesma, en Instagram como Diego LH, para que me puedan mandar acerca de sus dudas acerca de la microbiota o de algún tema que quieran que tratemos. Muchas gracias. Regresamos aquí en Ayuda de mi médico. Qué buena información nos dio nuestro querido Dr. Diego. Le mandamos muchos abrazos hasta donde se encuentre. Y bueno, pues, qué importante son estos temas. Al final del día no conocemos y a lo mejor no es nuestro deber conocer todo lo que tenga que ver con medicina y nuestro cuerpo, pero sí e irnos informando y, pues, bueno, esto vamos a estar haciendo y compartiendo aquí en Ayudando mi médico. Y bueno, pues, información importantísima de la microbiota y que cuando se rebase el número de bacterias en cualquier parte de nuestro cuerpo es cuando se vienen las famosas infecciones o algunas enfermedades que tienen que ver con estos microorganismos. Pero en sí y per se, sepan que nosotros tenemos ya bichitos por todos lados, boca, en el aparato gastrointestinal, en pulmoncitos, todos estamos llenos de microbitos, pero es importante que sepan que cuando se rebasa el número de estos microbios es cuando empiezan las complicaciones o algunas enfermedades de por medio. Bueno, pues, seguimos con nuestro invitado. Estamos hablando de su proceso, lo diagnosticaron con cáncer de colon hace cinco años, seis años. Pues, va para cinco años en octubre de este año. Ok. Y, este, me retiraron cuarenta y cinco centímetros de intestino. Ahí va. Arturo tiene tantas, se me adelanta mucho. Se me adelanta mucho, Arturo. Es que estábamos en esta parte de que tú llegas a cancerología, te empiezan a comentar cosas y entonces te dicen, a ver, señor Arturo, usted tiene cáncer de colon. Arturo dijo, no pasa nada, yo estoy relax, la actitud es lo importante, a darle con todo. Y entonces, te dicen, te tenemos que operar. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Eh, pues, me tuvieron que operar porque me tuvieron que operar. No había otra alternativa. Así es, me, se bloqueó mi, mi intestino. ¿Hubo obstrucción? Se cerró. ¿Ok? Sí, hubo obstrucción, entonces ya no había de otra. No había de otra, me operaron al otro día. Inmediato. De inmediato, sí. Y durante la, bueno, más bien posterior de la cirugía, ¿tuviste alguna complicación? ¿Todo súper bien? Eh, bueno, obviamente, eh, tienes malestares propios de, de la enfermera. Por los movimientos y la manipulación que se realiza en el intestino. Eh, no me podía dormir, por ejemplo, de lado, porque sientes que todo se te cae. En el carro, la vibración te lastima mucho. Es muy molesta. Es muy molesta. Pero eso fue más o menos como de un mes. Después de un mes, mes y medio. O sea, queda sensible la zona. Sí, queda sensible. Eso, por ejemplo, yo nunca le había preguntado a un paciente. Sí, muy sensible. ¿Qué, qué impacto tenía? Porque, hagan de cuenta que cuando se hace una operación de este tipo, se tiene que ir revisando centímetro por centímetro del intestino para saber qué es lo que realmente está afectado. Porque nosotros en el estudio nos puede decir, ay, este lado es el que está dañado. Pero cuando abres y empiezas a explorar, pues encuentras que hay otras zonas que pueden o que nada más es el lugar. Por eso tiene que estar revisando minuciosamente y, por supuesto, pues se hace la manipulación extensa. Así es. Y bueno, pues entonces, ¿cuántos días estuviste hospitalizado después de la cirugía? Eh, una semana. Una semana. Sí. Y sale, bye. Salí y, este, iba a trabajar. Fíjate que en el hospital, como te comentaba, me fue muy bien. Ok. Porque además, este, estando con el teléfono allá a un lado de la cama, me empezaron a llegar llamadas de que, como yo estaba medio sedado, pensaba que a lo mejor no era real, ¿no? Porque estuve soñando. ¿Qué pasó? Me hablaban y me decían. Esto no me pasa a mí. Sí, me hablaban y me decían, oye, este, ya autorizamos el proyecto de hace un año. Este, ya te depositamos. ¿Cuándo empiezas? Ah, caray. Este, sabes que estoy en el hospital. Ah, no hay problema. La semana que entra lo vemos. Y me dormía. Porque constantemente dormía y despertaba, dormía y despertaba. Estaba como el chapo, me, estaba a una hora, dormía a una hora. Sí, porque cada hora te tienen que estar checando. Claro. Entonces, te despiertas. Porque, aparte de todo, estar en un hospital, por lo que sea o por cualquier padecimiento, siempre causa un desgaste. Sí, así es. Te van a, te van y obviamente tienen que tomar los signos vitales. Entonces, en las noches, cada hora van. Y, pues, quieras o no, te despiertas. Sí, así es. Y hay personas que inmediatamente nosotros conciliamos el sueño y otra vez quedas profundamente dormido. Y otros ya dicen, ay, Dios mío, son las dos de la mañana y ya no puedo dormir, ¿no? Así es. Sí. Entonces, este, yo hasta mandé a mi hija, le dije, oye, chécate en el banco. Según esto ya me postaron. Y sí, efectivamente. Y me pasó con tres personas que yo dije, ¿qué onda con esto? ¿No? Algo muy curioso porque. No, el mensaje que te mandaban es, échale ganas, Arturo, porque tienes harto. Trabajo. Así es. Salí, salí muy contento porque salí con trabajo. Salí, este, ya, ya con. Con la cuenta llena. Oye, ¿quién me va a estar contento? Pues sí. Estaban depositando y depositando, pues yo también. Sí, sí, sí. No, hombre, ya, doctor, dele esto prisa porque yo tengo mucho trabajo que hacer. Así es. Y fíjate que me dio mucho gusto, empecé a trabajar. Y con el detalle este que te comento de no haber atendido medicamentos. ¿Qué te dijo el médico cuando tú llegaste y le dijiste? Pues se sorprendió porque de entrada me dijo, ¿y cómo se siente? Y dije, yo me siento perfecto. Me siento muy bien. Entonces, este, de ahí empecé a ver algunos medicamentos alternos. Ok. Porque las quimioterapias te parten. ¿Te aplicaron? Sí, o ocho. 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 ¿Radios? Radio no. Radio no. Cuando me mandaron a radio, el doctor, el radiólogo, me descartó. Me dijo, no, tú ya estás, este, ya pasaste esa. ¿Cada cuánto ibas a consulta médica? Cada mes, mínimo cada mes. ¿Y en qué momento te dice el doctor? A ver, Arturo, tú no tienes nada, estás más limpio que, ya estás sin microbiota prácticamente. Sí, sí. Así que vámonos y te dan de alta, mi querido Arturo. Después de, 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 cuando me vio el radiólogo, este, me analizó y me dijo, no, vayas a su casa, no hay problema. Venga en seis meses, para una revisión de rutina. ¿Fuiste a tu revisión? Vayas a su casa, sí. ¿Y hace cuánto ahorita que tuviste tu última consulta? Híjole, o sea, tiene más de un año. ¿Y nada? Nada. Ni un cinto. Nada, no, sí me he hecho análisis, pero todo está bien, muy bien. Y nos comentabas de estas terapias alternativas que, que tomaste y que yo, yo lo compartía y de hecho desde Doctora Seguridad lo he compartido, de hecho, he tenido invitados aquí que nos vienen a compartir, porque creo que hacer el equipo e integrar cada una de las herramientas que hoy en día contamos, yo creo que es lo que da los buenos resultados. Así es. Que da estas historias de éxito y que obviamente es muy satisfactorio que venga un paciente y te platique toda su historia y que por equivocación, por una idiosidencia, por casualidad, como lo quieran llamar, no siguió su tratamiento médico o alópata, como mejor lo conocemos. Porque, pues, o sea, ni enterado estaba, ¿no? A lo mejor. Sí. Y entonces optaste por otras terapias. Sí, fíjate que un amigo me comentó que él había tenido diabetes y que se trató con factor de transferencia. Ok. Y de ahí empecé a tomar factor de transferencia también. Ojo, señores. Y. No estamos incitando a la población para que lo haga. Sí, sí. Consulten a un experto, por favor. Sí, definitivo. Yo lo tomé e igual he tomado otras cosas y me siento muy bien, pero definitivamente es conveniente consultar al médico, ¿no? Claro. Fíjate que además de eso, yo he tomado este, cúrcuma, chitaque, este... Ah, pues me vas a tener que venir a dar unas clases. Sí. Y chitaque no te lo... Cúrcuma sí, porque hasta hay jaboncitos y todo, pero chitaque ese no te lo manejo. Chitaque, sí. Es una... Igual es un componente japonés, también muy bueno, que al igual que la cúrcuma aquí, también tiene propiedades que te ayudan a tratar ese tipo de problemas. De problemas. Y, este, pues me ha resultado muy bien. ¿Cuánto todavía lo sigues consumiendo? Sí, lo voy a consumir. Toda tu vida. Toda mi vida, porque además es muy rico. La cúrcuma, tú le pones un sándwich, algún guisado o algo, es muy rico, tiene un sabor muy especial, muy rico. Y lo puedes combinar con pimienta. ¿Y cómo lo preparas? Aquí ya sacándole la receta, ¿cómo lo preparas para copiarte? Sí, sí. O sea, ¿pones tu ensalada y solo lo espolvoreas? Sí, sí, exacto. Ok. Lo espolvoreas, tiene un sabor muy rico, tiene un sabor así muy gourmet, muy rico. Tú le pones cúrcuma, le pones un poquito de pimienta y potencializa el efecto también. Y sabe muy rico, sabe muy rico, muy sabroso. Entonces, no es solamente como medicamento, sino como parte de algo rico que vas a saborear en un sándwich o en una sopa, en algo. Bueno, pues ya después, ya viene nuestra nueva temporada en Radio Seguridad, vienen muchos cambios para Radio Seguridad, seguramente ver que este José Luis invite la cúrcuma para todo, para todo Radio Seguridad, señores. Ok. Sí, y además es muy económica. ¿Cuánto tiempo llevas consumiendo estos productos? Yo creo que unos tres años. Tres años. Tres años, sí. Los estudios perfectos. Todo bien. Nada, no hay residiva, es decir, no ha regresado el cáncer. No, nada. Nada. No, ni tengo problemas. Señores, pues esto se merece fanfarrias, aplausos y que me levante, porque de verdad que estos son casos de éxitos que tienen que sin duda ser platicados, ser difundidos, y sobre todo que la población tome una mejor actitud. Sí, definitivo. Y más que otra cosa, mira, el hecho de que te diga yo que desde que el doctor me dio de alta, no he tomado ni una aspirina, así, ni un mejoral, nada. Nada, ningún medicamento. Nada, ningún medicamento. Nada. Ok. Ni vitaminas. Mira. Entonces, es que en realidad, como dicen, tu comida es tu alimento, tu alimento es tu medicina, ¿no? Y tiene una vitalidad tremenda, porque ya me presumió que se va a echar tres vueltas a los viveros. O sea, ya ni yo, señor. Ya media vuelta y ya estoy ahí muerta. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿verdad? Sí, fíjate que es la actitud, es algo que te llena, es el poder querer a tu organismo. Claro. Tomar una actitud positiva y pensar que realmente estás haciendo algo por tu organismo, con tu mente. Qué historia, Arturo, de verdad que estoy fascinada. Me inyectas energía, me inyectas vitalidad, ganas, por supuesto, de seguir viviendo, de comer cúrcuma y factor de trance. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Oye, mi querido Arturo, ya no casi nos tenemos que ir. Se fue rapidísimo el tiempo. Ojalá y pronto regreses a seguir compartiendo más esta historia de éxito, de vida. Con gusto. De todo este amor que tienes, obviamente, por tu familia, porque yo creo que la familia es el motor más grande que podemos tener. Sí, sí, la familia, los amigos, agradecimiento a mucha gente que te ayuda. A los médicos también que estuvieron contigo. A los médicos, sí, definitivo, definitivo, médicos, enfermeras, gente que te ayuda, que te apoya, que te echa porras. Claro. Muchas gracias. Un mensaje que les quieras dar a toda esta gente maravillosa, a todos los pacientes que a lo mejor estén pasando por un proceso complicado y que no vean salida y que estén viviendo esta enfermedad con caos y con dolor. Y, por supuesto, a los médicos para que sigamos apoyándonos, sigamos haciendo un trabajo de excelencia y brindando la mejor atención posible. Mira, definitivamente yo he visto este tipo de padecimientos, situaciones, que padecemos como parte de un ciclo que todos tenemos que cumplir. Entonces, si cada quien acepta que tenemos un ciclo que cubrir y que tenemos una parte en la que tenemos que participar para hacer algo, ya sea para evitarlo o ya sea para aceptarlo, eso nos ayuda mucho, nos ayuda mucho porque te hace vivir con calidad. El hecho de que tú vivas un año o cinco años o diez años con buena calidad de vida es muy importante. No es lo mismo que vivir seis meses tratando de sobrevivir, de salir adelante de una enfermedad que te va a estar matando seis meses o un año y a fin de cuentas te va a destruir, ¿no? Calidad de vida, señores. Pues con esto nos vamos a despedir. Arturo, gracias por venir aquí a este programa, por platicarnos, por atreverte, porque muchos dicen, ay, no me da pena y no quiero que sepan. Y tú vienes y nos cuentas un momento que sin duda es complicado y es difícil, sin embargo, tú lo ves de otra forma y lo enfrentas de la mejor manera. Así es. Muchas felicidades por ser un caso de éxito, gracias a los chicos que nos acompañaron, Rey, a Jonathan, por supuesto, a José Luis, que está a cargo de toda la producción, y a todos ustedes que nos acompañaron y que nos estuvieron viendo, gracias infinitas. Escúchenos en Spotify, toda la programación de Radio Seguridad está ahí y, por supuesto, a través de las redes sociales y mi correo electrónico doctora arroba radioseguridad punto com. Nos escuchamos el próximo martes, 12 del día, yo soy Itzel Dávira, que tengan bonita tarde, besos, chao. Gracias.